Ven aquí, disfruta del momento y piensa en ti En cómo cambiará tu vida al escuchar a como clava Si, ya no hay más, no ha nacido un rival Quiero silenciar nuestras palabras caminando a clave Somos el combo del clave, originalidad en el rap El trazo de un fat cat para hacer un buen tag Somos la huella de un Bigfoot, tú solo eres fatfoot La realidad del hip hop está escrita a mi black book así El tiempo es tic-tac, los días son click-clack Y el mundo es un paintball, pero con disparos de verdad Si yo digo fucking, tú te callas friki Porque soy un diablo de alma buena como Little Nicky La escribo siempre con mucha pasión En cada una de mis frases habla mi corazón Dicen, el musiquito es todo crazy Y sí, porque soy de la escuela, de las maquetas, del Casey Finn No busco fama al puto rap, yo le quiero Y quiero vivir de esto, yo te soy sincero Paso de tus mentiras, también de lo que tú digas Para mí todo esto son vibraciones positivas También hago papiroflexia con mis frases Me he ganado a pulso esta clase, he pasado por muchas fases Esta es la presentación de los combo club Su primera referencia a tu CD por excelencia La música vino, nos trajo hoy hasta aquí Hizo de nosotros lo que somos, MCs, los MVP RDT Pro, el Lomi y yo, somos los bros Para ti únicamente, tres bonitos rayos de sol Ven aquí, despierta del momento y piensa en ti Y cómo cambiará tu vida, la escuchará como plazo Sí, ya no hay mal, no ha matido un rival Que pueda silenciar nuestras palabras, caminando a cantero Escribo con el alma en las palabras y la mente en los desiertos Persigo un sueño con la furia de mis versos Despierto cada día con la fuerza de lo incierto Quiero subir al coche y rapear al viento Vertirme en cada frase, en cada flow que nace solo Al compás de mi soledad y olvidar mis lloros Mi fe es una montaña de sonidos por tocar Siente la vibración de mi música, mis crónicas Somos escuela, la suela de los rappers Un cráter, al micro un meteorito de la frater Para soltar mi lastre, para olvidar desastres Levito sobre el ritmo como Dios sobre los mares Ya vine a fluir sin fama, amo este juego mamá Un día es juego a la otra Antártida en mi cama Llamadas a la calma de mi rabia en mi cantina Y se van por donde vinieron tus grandiosas rimas Que soy un titán triste, nada me viste ya Quiero resucitar, gritar desde mi altar Música andante y yo, una nueva religión RTT en el beat, suena gigante, euro Tenemos el control de nuestros actos hoy Lo llaman combo club, si ya sabéis quién soy Otro poeta fan de los noventa Mi música es un viaje por paraísos y tormentas Ven aquí, escucha de un momento y piensa en ti Y cómo cambiará tu vida al escuchar a combo club Si, ya no hay más, no ha metido un rival Que puedan silenciar nuestras palabras Caminando a cambio La cruz del combo La cruz del combo Lonce Linsan RDT Pro, música andante Esther Ortega Escucha Díselo Yo Solo Toper Toper ты Ed